¡Dala, dala, dala, dala! ¡Aló! ¡Buenas noches! Bueno, seguimos con mucho más de ¡Aló! ¡Buenas noches! Y en pantalla estamos viendo la caricatura de, dice así, hoy se cumplen 40 años de la partida del número uno de la televisión venezolana irrepetible Reni Otolina, conductor de país. Y les hacemos mención a esta caricatura porque nuestro primer invitado de la noche de hoy es Eduardo Sanabria. Bienvenido, Eduardo. ¡Aló! ¡Buenas noches! Eduardo, yo nunca he tratado de Eduardo, no puedo tratarte de Eduardo, perdón Carly, nos conocemos hace tanto tiempo y es inevitable no decir que Edo es nuestro, Edo es demasiado nuestro, demasiado menacional, no es siempre pendiente de todo lo que pasa en Venezuela. Bueno, hablando de esa caricatura que estábamos viendo, 40 años de la partida del número uno de nuestro país, que vigente está el mensaje de Reni, ¿no, Edo? No, sin duda, inclusive ahí en el, yo lo puse en Twitter y como Instagram tiene un poquito más para escribir, puse la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué hubiera pasado si Reni Otolina hubiese sido presidente de Venezuela? ¿Qué crees tú, Edo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Tendríamos otra Venezuela? Yo creo que sí, todo cae en las conjeturas, uno no sabe, pero cada vez que tú ves los videos de Reni, inclusive estaba viendo uno en estos días que me llamó muchísimo la atención, de verdad que no me había percatado eso, es verdad, él decía, ¿cómo le ponen el Bolívar? O sea, ¿cómo le ponen a la moneda Bolívar? Bolívar. Porque entonces lo grande que fue Bolívar, entonces tú lo asocias, es con un intercambio. Entonces, no, ¿cuánto está el Bolívar? Eso a mí me impactó muchísimo, porque de verdad que no sé si hay otro país que tenga sus próceres en una, no sé, tal vez de repente, bueno. Hubo el Sucre, no sé si todavía está el Sucre, pero creo que no, que ya cambió esa moneda, ¿no? Pero fíjate, sí, tienes razón. No, no, está totalmente... Lo hemos rayado al pobre. Sí, está muy rayado, pero hay que retomarlo, en estos días hice una hora de ellos jugando dominó como para bajarlo, recibí muchos comentarios buenos, también comentarios malos, bueno, no malos, sino críticas, que me parece que está bien que me decían que porque yo ponía a Bolívar jugando dominó con Miranda y con Paz y con Sucre, pero de eso se trata a la hora, de que los humanices, o sea, los bajes a la tierra, bajalos de ese pedestal, porque ellos también fueron humanos. Entonces, bueno, yo también, el dominó es una de las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, las críticas siempre van a estar, y además que estás como montado en la viralidad, recordemos que recientemente, el fin de semana pasado, hubo como un enfrentamiento entre algunas mises en las redes sociales. Y una de las caricaturas que más me llamó la atención fue el de una mis con un ramo de enchufes que tenía una banda que decía, mis bendecida y afortunada. ¿Cómo fueron las críticas del público a través de las redes sociales? No, no, mira, esa caricatura fue bastante viral. Muy viral. Inclusive, irónicamente, yo he tenido algunas caricaturas que tú la puedes ver tangible, por ejemplo, en Facebook o Twitter, lo viral que es, ¿no? Bueno, tuvo no sé cuántos miles de retuites, llegó a otra persona, lo ve y dice, wow. Pero esa, en particular, en Twitter, tuvo una viralidad aceptable, buena. Pero me escribía muchísima gente por el WhatsApp. Había mucho engagement. Ajá, que no lo palpé, lo palpaba. Era la gente, me llegó aquí, viste, mira, entonces toda la gente, mira la caricatura. Entonces yo dije, bueno, esto debe haber tenido una viralidad. Porque estabas montado en la tendencia, que fue el fin de semana, el enfrentamiento también de las mises, ¿no? Y los mensajes. Bueno, claro, es que de eso se trata. Tú tienes que estar de alguna manera en la noticia, estar montado en lo que está pasando. De hecho, creo que yo estaba trabajando, estaba pintando y alguien me dijo, mira, tú supiste lo que te pasó con las mises. No, no, y empiezo a ver, me empiezo a empapar, pues claro, esa ya noticia también uno la tenía de, bueno, del tema que si las mises están aquí, que si la otra acá. Entonces, bueno, dije, nada, esto, déjame hacer, la idea principal primero fue el ramo con los enchufes. Esa fue la primera idea. Y entonces después, bueno, quise hacer un poquito más fuerte y un poquito más allá. Y entonces, en vez de un traje de baño, en la parte de abajo puse un código de barra. Entonces, que eso es más impactante. Y entonces, cuando ya la estaba terminando, puse, bueno. ¿Qué digo? Bendecía, bendecía. No, ya la caricatura estaba redonda. Yo dije, bueno, así la voy a dejar, la voy a poner. Pero entonces, pues dije, oye, en la banda. ¿Qué le pongo en la banda? Ahí está, de hecho, en la imagen. Y entonces, ahí dije, no, en la banda tengo que poner, bueno, es que esa es una frase que mucha gente ya sabe lo que significa. Ya la asociamos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, por eso fue tan viral. Bueno, es que estos tiempos ya... Te quería consultar, Edo, porque pues trabajas aquí, estás viviendo aquí en Miami y estás muy relacionado con Venezuela. Es inevitable, por supuesto, como todos los venezolanos y de lo que pasa en el día a día. Pero, claro, a veces estás enfocado en un trabajo en particular y tienes que, lo acabas de comentar, tienes que desprenderte de lo que estabas haciendo para conectarte de nuevo con el país. ¿Qué tiempo le dedicas a hacer este tipo de trabajos a Venezuela, de lo que pasa en Venezuela? Porque todos los días vemos tus trabajos a través de las diferentes redes y efectivamente están relacionados con lo que está pasando. Bueno, ahorita tengo como esa especie de obligación, entre comillas, que es que... Una obligación moral. Sí, no, y que también, como estoy, cuando murió Pedro León Zapata, después de un año el Nacional me dijo, mira, queremos que hagas la caricatura diaria, lo que hacía Zapata. Ahora, te digo que es una obligación porque es una obligación en el sentido de que ya tienes una tarea que hacer. Es decir, bueno, no me puedo escapar de ahí, la tarea de hoy es hacer la caricatura para el periódico impreso de Venezuela. Entonces, claro, eso significa que las energías que yo pueda tener en este país, tengo que repartirlas. Porque entonces aquí yo vivo también del arte, de todo lo que hago en la feria de arte y todo. Y eso tiene que ir otro lenguaje distinto, cuando voy a ferias o cuando voy a otro... Entonces, claro, ese 100% tengo que quitarle por lo menos un 30% que es a la situación país. Entonces, tengo que revisar el Twitter, tengo que ver las noticias, empaparme y entonces sacar el tema de la caricatura. Pero también tienes que agudizar un poco el olfato porque, por ejemplo, ese tema de Miss Venezuela, en teoría, no es un tema para sacarlo en la prensa porque siempre estamos como metidos en el tema político. Entonces, ahí tú tienes que agudizar, tú dices, mira, este es un tema que va a explotar. O sea, ya está explotando. El caso del mensaje de Nicolás Maduro haciendo un llamado a la paz, que enseguida saltaste con tu caricatura de dos venezolanos buscando entre la basura comida. Claro, claro, entonces llega un momento donde tú dices, tú tienes que como analizar eso, que es la parte política, obviamente. Bueno, también tienes que empaparte de la situación país con gente que está en el país, porque tienes que decirle, porque una de las cosas que yo trato es de, sabes, de ver la situación hasta donde yo puedo aquí. Porque acuérdate que cuando ya estamos aquí, nuestra realidad es distinta. Pero entonces tenemos que tratar de no, ¿sabes? De ligarte, no lo puedes. Claro, porque hay gente que está aquí que no ve la realidad como es. Entonces, por eso yo pregunto a la gente a veces, mira, háblame del tema de la basura. O sea, hay gente comiendo en la basura. Sí hay, no hay. Entonces, bueno, con eso puedes tener otra visión. De hecho, esta es la de Rodríguez Torres. Ah, esa es la de Rodríguez Torres. De la detención de Miguel Rodríguez Torres. Viendo todas estas caricaturas, ¿te consideras un analista político? Bueno, es que a la final yo creo que todos tenemos como una especie de ese analista de la situación. Porque, digamos, a lo mejor ustedes vieron lo de Rodríguez Torres y ustedes pensaron, bueno, la detección de Rodríguez Torres. Ya, pero lo dijiste todo ahí en esa caricatura. Lo dijiste todo, claro. Pero es que, claro, porque llega un momento, el trabajo de uno también es como que imagínense que ustedes, que estemos nosotros en una reunión. Y de repente Sergio cuenta un chiste. Entonces, a lo mejor tú te ríes. O no, un chiste no. Él cuenta algo que le pasó. Anecdótico. Tú te ríes. Pero mi trabajo, como ya te he acostumbrado, es sacar de ese trabajo una caricatura. Entonces, con Rodríguez Torres pasa lo mismo, lo que pasó con él. Yo, me llamó la atención que toda la gente estaba con el tema y que, pobrecito. Entonces yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, pero... Bueno, bueno, es tu opinión al respecto. No, claro, totalmente. O sea, para eso están los caricaturistas. Claro, porque además de alguna manera tú puedes entender con esa situación, es verdad, lo detuvieron. Sí, tenemos que sumar todo lo que tú quieras. Pero tampoco podemos llegar a un... Me pareció que se estaba llegando a un extremo. Como que entonces por eso puse al tipo ahí. Porque sabes que también está el dicho que dice, verdugo no pide clemencia. Entonces, los verdugos se llevan al verdugo, pero el que está en la guillotina dice, clemencia, por favor. O sea, eso es realismo mágico. Ese realismo mágico que tenemos en Venezuela. Entonces, claro, tienes que tratar de también reflejarlo de otra manera porque ya eso de por sí es una humorada. O sea, eso que pasó con él, ya eso es... Ya da risa. Ya da risa. Entonces, ¿cómo tú haces humor con esa humorada que significa...? Pero ¿tú crees que en estos tiempos se subestime el poder de la caricatura? Porque, por ejemplo, en Venezuela tal vez hay caricaturas que han traído consecuencias como la censura. O, por ejemplo, hablando en el 2015 cuando hubo el ataque a este periódico francés Charlie. Una caricatura que trajo se asocia a la caricatura al ataque. Entonces, ¿tú crees que se subestime en estos tiempos el poder de la caricatura? Bueno, lo que pasa es que la imagen es muy poderosa. Muy poderosa. Tal vez no tumbe gobierno. Pero, de alguna manera, es como, digamos que tú tienes una voz que mucha gente quiere decir... No tumbe gobierno, pero le da duro. No, por supuesto. Tanto le da que hemos visto a muchos de ustedes salir del país por esa situación. Claro, claro. No, no, sin duda. Además que llega un momento donde la gente... O sea, tú con palabras, cuando tú sacas la caricatura o la imagen, mucha gente te dice, es que tú dijiste lo que yo no hallaba cómo decirlo. Dijiste con imagen. Entonces, bueno, de eso se trata y creo que sí tiene un poder inmenso, sobre todo por la imagen y por el resumen que tú das, ¿no? Bueno, es una manera de expresarse, tal vez, a través de la caricatura y todos nos sentimos como que reflejados cuando vemos esa imagen. Bueno, Edo, un placer tenerte por acá. No, gracias. Cuéntanos, ¿cuándo te vemos por allí en más exposiciones? ¿Estás por todos lados, por todos Estados Unidos? ¿También llevando tu arte para otras partes del mundo? Sí, bueno, hago las cuñas rapidito, tengo una exhibición permanente. Todos tienen su cuña, me parece muy bien. Claro, claro, claro. Aquí en Cerquita, en el Doral, en el lobby del Hotel Wingate, hay una exhibición permanente con todas mis obras. Ya tengo un año allí. Los chéveres que pueden pasar cualquier hora, cualquier día, porque está en el lobby. No hay horario. Yo fui testigo presencial de esa exposición, es espectacular. Es verdad. Están todas las obras, provoca llevárselas todas, pero son muy caras. Muchísimas gracias por acompañarnos, Edo, esta noche. Al regreso tenemos un invitado también muy especial, hablando de las redes sociales. ¿Te gusta la bicomedia? ¿Lo sigues? Sé un mal portado. Mal portado, es verdad. Ten cuidado, ten cuidado. Mejor quédate aquí, Edo. No te vayas para que nos ayude. Sí, sí, sí. Ya venimos con más. Buenas noches.